Hola, hola amigos, este es tu canal Lili Pupop y hoy te voy a enseñar a vestir una catrina. Esta catrina está vestida con papel crepe y algunos otros accesorios. Si tú quieres vestir una calaverita pero aún no tienes el modelo o el molde para hacerlo, en la descripción del video te dejo el link para que puedas descargarlo y después imprimirlo. Y también lo puedes reforzar con un pedazo de cartón o tal vez con una hoja gruesa o cartulina. Para que tú puedas darle movimiento a los brazos, te sugiero que uses unos broches latonados. Ahora vamos a utilizar dos cuadrados de papel crepe, elige el color de tu preferencia. Yo estoy utilizando en esta ocasión el color azul rey. Vamos a utilizar dos cuadrados más o menos de 45 centímetros. Yo doblo el papel crepe hasta que la punta o la esquina se una en la orilla para hacer este cuadrado. Luego lo voy a doblar otra vez para hacer como un tipo cono. Y esto es la forma de nuestra falda, de una de las partes de la falda. Así es como va a quedar nuestra falda. Pero de estas necesitamos dos partes. La parte de adelante y la de atrás. Y ya tengo las dos partes de la falda. Nada más las voy a volver a doblar juntas para que las pueda emparejar un poco. Y en la parte de arriba le voy a quitar un poco para que esto va a ir en la cintura. Y esta es la parte más ancha de la parte de abajo de la falda. Así nos deben de quedar las dos piezas. Estas son la falda de nuestra Catrina. Ahora la vamos a unir por las orillas. Yo estoy utilizando silicón frío pero puedes utilizar silicón caliente. Ya tenemos unida una parte. Ahora vamos a unir la otra parte para cerrar nuestra falda. Esta Catrina aproximadamente medirá unos 70 centímetros cuando la terminemos. Queda así nuestra falda. Hay que esperar a que seque. Queda como un pequeño volcancito. Así se ve. Vamos a hacer un dobladillo con nuestros dedos. Más o menos de un centímetro y medio. Porque vamos a hilvanar con un hilo y aguja. Más o menos de un centímetro. Al hilo le hice un nudo muy grande donde termina para que no se corra cuando esté hilvanando. Y vamos a dejar un poco plizada esta cintura para que quepa ahí nuestra catrina. Esta parte trata la de hacer con mucho cuidado ya que el papel crepe es muy delicado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a recortar unas tiras de papel crepe en color blanco y lo vamos a ir pisando con los dedos para que tenga un acabado nuestro faldón. Esto también se puede hacer con silicón caliente pero es mucho más manejable en este caso el silicón frío. La tira de papel mide más o menos 3 centímetros así que lo puedes hacer al tamaño que tú consideres apropiado. Yo lo pondré por toda la orilla de la falda. ¡Gracias! 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 Ahora para lo siguiente es poner un papel picado. Este que tiene estas formas que son más completas, estas son las que vamos a ocupar, las vamos a recortar y las vamos a pegar en nuestro faldón. Lo pegaré con silicón frío. Ahora le pondré unas líneas para simular. que es papel picado y vamos a ponerle unas líneas en forma vertical y horizontal. Esto lo pensé hacer en toda la falda pero después pensé agregarle otras figuras en la parte de arriba para que no estuviera todo cuadrado. Voy a doblar un pedazo de papel crepe para que me queden unas 6 piezas más o menos y voy a hacer la forma de un cráneo para que estos acompañen a nuestra figura que pegamos en la falda. Esto lo hice nada más recortándolo pero tú lo puedes remarcar antes para que quede mucho mejor. Estas calaveritas las voy a pegar con silicón caliente para que sea mucho más rápido. Y después de esto vamos a dejar secar un poco la falda y empezaremos a hacer la blusa. Utilizaremos crepe en color blanco. Doblaremos por la mitad un pedazo para que nos queden dos piezas de lo que vamos a marcar. Lo pondremos el papel debajo del esqueleto y marcaremos por la orilla. Tú lo puedes hacer con un lápiz para que no se remarque tanto. Y es aquí donde vamos a hacerle la forma que tú deseas. Puedes quitarle un poco de los lados de las costillas al esqueleto para que quede más estilizada. O hacer lo que voy a hacer enseguida es cortar solamente un rectángulo para que la blusa sea un poco más holgada de nuestra Catrina. Una de estas piezas va a ir en la parte de atrás del cuerpo del esqueleto y el otro va a ir en la parte de adelante. Ahora empalmamos las dos piezas para darle o definir bien los cortes de nuestra blusa. Y una de estas partes va a ir en la parte de atrás de nuestro esqueleto. Y la otra parte que es la parte de enfrente vamos a ponerle unos detalles con plumón. Yo estoy eligiendo en color azul. En primera instancia quería yo hacer una calavera que tuviera el traje de talavera. Todo, todo el traje de talavera. Pero después me di cuenta que era un poco difícil para poder hacerla todo así. Por eso es que decidí mejor solamente hacer la blusa con estos detallitos de talavera. Los plumones que estoy utilizando son acrílicos. Estos tienen poca humedad. Me sirvió más o menos ya que el papel está un poco corrugado. Pero sí me sirvió para el objetivo que quería representar en la blusa de mi Catrina. Estos dibujitos los busqué en internet para darme una idea de lo que iba a ponerle en la blusa. Estos dibujitos los busqué en internet para darme una idea de lo que iba a ponerle en la blusa. Estos dibujitos los busqué en internet para darme una idea de lo que iba a ponerle en la blusa. Estos dibujitos los busqué en internet para darme una idea de lo que iba a ponerle en la blusa. Ahora sí lo voy a pegar en la parte de enfrente de mi Catrina. Voy a darle un poquito más de escote y lo voy a pegar. Después de pegarlo hay que ir recortando muy bien por toda la orillita para que esté bien empatado con la pieza de atrás. Me gusta utilizar papel crepe porque es delgadito y se alcanzan a ver los huesos de nuestra Catrina. Como voy haciendo todo a la imaginación estoy viendo si le pongo mangas o se las dejo así. Entonces podrían ser las mangas completas hasta donde están las muñecas de nuestro esqueleto o solamente tres cuartos para que se luzcan los huesos de la calaverita. Voy a pegar con ciglicón caliente y voy frunciendo el papel para que le vaya dando la forma del brazo. Y esto mismo realizaré en los dos brazos de la calaverita. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora recorté unas formas de corazones más o menos. Son para los hombros de la Catrina y para agregarle un poco de brillo porque sentí que le hacía falta más o menos algo que brillara. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también le voy a agregar algunos detallitos con el plumón a las mangas. ¡Gracias! 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 Agregaremos un sombrero a nuestra Catrina. Este lo estoy haciendo más o menos de 13 centímetros y lo marqué con una tapa de crema. Y ahora le estoy haciendo un corte con las onditas con las tijeras y este se lo vamos a poner en su cabeza a la Catrina para que también tenga más brillo y para que tenga su sombrero y no esté solo su cráneo. Este lo pueden ajustar como ustedes quieran. Yo creo que así queda bien y lo vamos a pegar con silicón caliente. ¡Gracias! 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 A este también le vamos a agregar detalles como son las plumas. Me gusta agregar plumas a las Catrinas porque les da un toque elegante. Y le vamos a agregar un limpia pipas con estas formitas que tienen como de gotitas que son propias de la talavera. Así lo vamos a poner para que se te vaya a juego con el traje de talavera. Aquí ustedes pueden decorar como gusten. Yo le voy a poner bastantes plumas y el adorno de limpia pipas y algunas perlitas. ¡Gracias! 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 En la falda donde está la cintura de nuestra Catrina vamos a ponerle otro pedacito de papel crepe. Le hice unos cortecitos para que se vea mejor como un holancito y lo vamos a hacer alrededor de toda la falda. Ahora en la cintura vamos a poner algunas figuritas de foamy diamantado en color azul encima de la cintura. El papel crepe blanco que le pusimos en la cintura. Les muestro los detalles que agregué en el sombrero que fueron esas figuritas y también le puse unas perlitas adhesivas. Y ahora vamos a pegar las manos de nuestra Catrina simulando que está agarrando la falda y lo hago con silicón caliente. Como no me acaban de comerse las mangas le voy a agregar un pedacito de papel crepe en azul. Para que tenga más color la blusa y lo voy a poner en silicón y lo voy a ir plizando con los dedos por toda la orilla de la manga de la Catrina. Pues creo que así quedó mucho mejor ya que no se ven los aritos del broche latonado. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues espero que esta manualidad te haya gustado. Si es así suscríbete, checa la otra Catrina que tengo que recién subí también el video para que lo puedas realizar. Esta Catrina como te decía midió ya 70 centímetros y la anterior que hicimos de mariposas esa mide 40 centímetros. Pues muchas gracias por seguirme aquí en el canal y por llegar hasta esta parte del video. Muchas gracias y espero que te haya gustado. Por aquí te dejo en la descripción del video el link para que puedas ver las otras Catrinas que tengo. Que ya tengo bastantes para que las puedas realizar. Bueno eso es todo. Hasta la próxima. Bye. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.